Normalmente lo dejaría por ahí, pero como estamos en una mazmorra, ya lo saben Nos lo dejamos por ahí Vamos por la cuerda y saltamos Vamos a mirar, wow De lujo De lujo, hay una caja Así podremos regresar Voy por rupias, aprovechando que ya no hay nadie vigilando Las rupias para mí Ahora sí, podemos subir y regresar Y vamos a vigilar el otro lado A verificar, a mirar, a explorar Y listo Ya casi estamos cerca Ahora lo veo claro, Jonathan Para subir a lo alto de la torre donde tienen a tu hermana Deberás encontrar una sala justo debajo de ella Busca una pequeña escalera que hay en la parte trasera de esta sala ¿Has entendido? Bueno Prácticamente ya tenemos Ya hemos tenido lista la escalera Así que No hay nada de que preocuparse Y Salvo de estos Barril a mí Es peligroso acercarme Uy Esto estuvo cerca Estas ratas Uy Esto es muy Metal Gear Y sí Pasamos con éxito Eso es Hemos pasado por Con éxito Esa parte Ahora sí Puedo ir Tranquilamente Pero no confiarme demasiado Porque Un pequeño error Y me meten A presión Por eso he ido En barril Y He atacado a los guardias De las torres Ahora el Moblin Es lo que me preocupa El Moblin este Uy Estuvo cerca Los Moblin Pueden tener Vista 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 de halcón Así que Un movimiento En falso Y me la Puedo Echar a perder Todo lo que he logrado O viene Viene hacia acá Habrá que esperar Con paciencia A que el Moblin Se dé la vuelta Y tenga las distancias Suficientes Como para pasar Por el otro lado O simplemente Pasar al lado Mío Y alejarse Mejor no me apresuro Ahora está Olfateando El barril Es que hay algo No hay nada sospechoso Amigo Ups Pues si Esto es lo que pasa Con un pequeño Con un paso en falso Si Eso es lo que pasa Un momento Hay una mesa Por ahí Digo Hay un Pequeño jarrón Que se rompe Y Vamos a gatear Y entramos Por aquí Y ahora sí Por suerte Tenemos un atajo Y listo Todo en orden Por aquí Y ahora sí Vaya Cofres Genial Cofres Un cofre Vamos a ver Bueno Un mapa Si no me hubiera metido A presión No hubiera ido Por el mapa De la mazmorra Ups Eso estuvo Vamos a ver Serio No puedo pelear Con ellos Pues No Solamente Quería probar Si Eso sí Esa Metal Gear Metal Gear Metal Gear En esa mazmorra Tenemos que ir A muy estilo Metal Gear Metal Gear Y listo Vámonos por la cuerda esta Y listo Vamos por el Por el de la derecha Ah no, ese me equivoqué El lado Total pero Voy por la caja Y listo Voy por el Las escaleras y ya Problemas resuelto Voy por unas rupias Rupias para mí Necesito Suficientes rupias por si acaso Voy a comprar algo O no sé qué O yo qué sé Subimos Y vámonos a la escalera Toca que pase por estos moblins De nuevo Pero bueno Si toca toca No vale enfrentarse a ellos No vale enfrentarme a ellos Como lo hice Es una pena que no tenga nada para aturirlos Y poder pasar Hay unos moblins Un par de moblins Voy por el barril Moblin acercándose Y una rata Intentando liarla Una rata Una rata Y listo Esto es Como un paseo en el parque Lo siguiente Este si va a ser más duro Bueno Esto y porque Me manqueé demasiado He manqueado Como no tenía ni idea Vámonos Por el barril Si es necesario Barril ven a mí Dije Dije Barril ven a mí Ahora sí Toca esperar Y esta vez Voy a hacerlo bien Es cuestión de paciencia Hay que mirar Bien los movimientos De ese moblin Alejarme Un buen rango Bueno Esperar a que se aleje Un poco más Para poder seguir Ahora Esta cosa Lo que me dice De la cámara Es esto Que fija Donde Donde se le dé La gana Y listo Un barril Caminando Soy un barril No me miren Solo soy un barril Bueno Iré en barril Seguiré en barril Por si las moscas No quiero sorpresas Desagradables Soy un barril Que camina No me hagan caso Ahora es el momento Pegadito contra la pared Listo Vamos Pegadito contra la pared Pegadito Pegado Pegado Pegadito Contra la pared Pegadito Contra la pared Para poder Pasar Pegadito Contra la pared Nos vamos Pegadito Contra la pared Para evitar Una gran caída Pegadito Contra la pared Y listo Uis Pegarse en la pared Y Coger corazones Que no necesitamos Porque Ya estamos completos Hay gaviotas Que Con mucho gusto Utilizaría el cebo Para controlarlas Pero No me No me hace Total No me hace Total No No me No me da La gana de hacerlo Así que Vámonos Y Esa vez Vamos Y Llegamos A donde Está la espada Genial Una espada Oh Nos Encerramos En los pinchos Y nos Encontramos Con un Bob Goblin Verde Y Tenemos La espada Del Héroe Que había Perdido Cuídala Que no Se caiga De nuevo Y Uy No alcancé Serio Que despistado Bueno Ese no era el golpe Que quería ejecutar Pero Vale Y Listo Se nos Abre La puerta De lujo Ahora Vamos A entrar Ah Ya está Abril Y las Otras Chicas De orejas Puntiagudas Algo Anda mal Ah Es el pájaro Gigante Que secuestró Abril Cranos Y Está Sin Sin Posibilidad De poder Enfrentarme A ese Pajarraco Y Se lo Lleva A ¿A dónde Se lo Llevará? Me pregunto Yo ¿Ese tipo no será Ganondorf? Me parece haber visto a Ganondorf Y ese pajarraco nos arroja de la isla del diablo Bueno Con todo lo que hicimos Hicimos para colarme para salvar a Abril Y ese pajarraco nos arruinó el baile Un balcón nos encontró inconsciente Jonathan Despierta Jonathan Vamos Has despertado Al fin Ah Me está buscando a quien habla Un barco Aquí estoy ¿Acaso no me ves? Oh Se pegó un susto Al ver un barco que habla Te ha sorprendido No me extraña Por basto que sea el mundo En ningún otro sitio Has de encontrar un barco que habla Soy el único que hay Puedes llamarme Mascarón Rojo Tranquilo No soy tu enemigo Jonathan Vi todo lo que ocurrió En la isla del diablo Cuando fuiste a rescatar a tu hermana Sé cuando deseabas Salvarla Y reconozco tu arrojo Te enfrentaste a terribles peligros Sin mostrar temor Pero Eres un insensato Habrás visto al individuo sombrío Que controlaba a esa enorme ave Su nombre es Ganondorf Vaya vaya El primer juego de Telejam Ya que nos encontraremos A Ganondorf El primero fue El Ocarina of Time Después el Twilight Princess Y ahora este Tomó el poder De los dioses Y planeaba hundir Al mundo En las tinieblas Cuando fue sepultado Por ese mismo poder divino El emperador del infierno Del que hablan Las antiguas leyendas No es otro Que el mismo Ganondorf No sé por qué Se habrá roto El sello Que los dioses Le habían impuesto Pero ahora Que el villano Ha resucitado El mundo Está nuevamente Bajo la amenaza La amenaza De su poder maligno Dime Jonathan ¿Aún estás decidido A rescatar a tu hermana? Si ¿Estás dispuesto a todo? Por supuesto Bien Si es así Te guiaré Te ayudaré A saber dónde Qué debes hacer Y a dónde Debes ir Ningún Hombre Solo Sería capaz De vencer A Ganondorf Y mucho menos Un niño como tú Si hay un poder Capaz de derrotarle Será El que adquiera Tras recorrer Un largo Y duro camino ¿Entiendes? Por supuesto Quisiera Que partiéramos De inmediato Pero no es posible Me avergüenza decirlo Pero este humilde Barco No tiene vela Sin vela No se puede Navegar Estamos En una isla Lejana Al este De la isla Del diablo Aquí Hay un pueblo Donde se comercia Con todo tipo De mercancías Seguramente Habrá una vela En alguna parte Perdona ¿Pero podrías Conseguir una vela? No hay problema Si necesitas algo Además de la vela Es un buen momento Para conseguirlo Pero no hay tiempo Para holgazanear Cuando hayas terminado Vuelve aquí De inmediato Vaya 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 Vamos a A conseguir Tendremos que conseguir Una vela Pero Lo haré En el próximo Capítulo Porque lo vamos A dejar por hoy Y otro día Continuamos Y eso Es todo por hoy Si les gustó Pueden darle Click en el botón Me gusta Si es la primera vez Que es uno de mis videos Suscríbete Su video Todos los días De acuerdo al horario De mi canal Tampoco se les olvide Activar la campanita La campanita Para activar Las notificaciones De mi canal También pueden Seguirme en las redes sociales Facebook Y Twitter Que estarán En la descripción Antes de despedirme Voy a enviarles saludos A ElucioX Garby7na Matsuyungamer Draco18 Draenon98 DanielaGamer Pixels WomansPro Y JuegaBerto Muchas gracias A todos ustedes Por sus comentarios Y por su apoyo Un saludo A todos y a todas Y nos vemos La próxima Hasta luego Que son e Logan Bye Y 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 ¡Gracias!